El equipo Falcos de voleibol de Barranca Bremeja se viene preparando para competir este fin de semana en campeonato abierto realizado por el equipo Primos en diferentes canchas de la ciudad. Hay un torneo actualmente en la ciudad que va a iniciar el 4 de marzo, que está organizando los compañeros de Primos, es una escuela también de voleibol que en estos momentos se están dedicando a la organización de torneos de voleibol. Vamos a participar 4 equipos que son de la rama masculina, categoría abierta. Didier afirmó que en su equipo existen varias categorías, entre ellas juvenil. Estos menores entrenan sus técnicas para avanzar en categorías de alto rendimiento. Tenemos en el momento alrededor de 12 niños, digamos apenas estamos tomando como la tarea de empezar a trabajar con los niños, entonces hasta ahora por el momento 12 niños entre niños y niñas y ya lo que tiene que ver con las categorías mayores, tenemos un personal alrededor de 20, 22 jóvenes. Las personas que estén interesadas en participar de estas clases pueden comunicarse a través de las redes sociales. Aquí nos encontramos en la cancha Iscredial, del barrio Iscredial, lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Hay tres horarios que son de 5 a 6 y media, los niños menores de 14, los mayores de 14 en adelante tienen horario de 6 a 9 y de 9 a 11 de la noche. Y ya pues pueden consultar por las páginas o las redes sociales que tenemos también, nos encuentran como Falcons Volley Barranca Bermeja. Me gusta el voleibol, el profe dice que ya llevo un nivel avanzado y me gusta estar aquí con mis amigos y compañeros. Las expectativas de este equipo es poder ganar y avanzar en campeonatos distritales y departamentales durante el año.